¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si victories against 5 repeats! ¡Ladies and gentlemen! Joining tonight from Red Team, Washington Introducing Ricardo El Puga Maldonado Introducing his opponent But across the ring, out of the blue corner He's seven three times running the red shrunk con blue y gold. Cuando se ha llegado a la escala se ha ganado oficialmente de 139 lbs. Como profesional su record es ahora con 10 victorias con una defeata y una bouta 6 de sus victorias por el K.O. Joining us tonight from India, California Introducing Manuel La Corneta Mendez Let's get the referee in charge Laul Cainz Sr. Let's go 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 ¡Uppercut! 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 ¡Viste la guardia! ¡Ya! ¡Uppercut! ¡Uppercut! ¡Vamos! ¡Uppercut! ¡Habarando! ¡Uppercut! ¡Uppercut, derecha! ¡Uppercut! ¡Describe el así! ¡Necesitó a ver! ¡Habarando! ¡Socólo! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! ¡No puede ser. ¡Ahora así! ¡No puede ser! ¡Cancho abajo, uppercut! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Ojalá! ¡Listo la guardia! ¡Listo la guardia! ¡Listo el palito moviéndote! ¡No te quedes en frente! ¡Abre la guardia por dentro! ¡Por dentro Ricardo! ¡Por dentro! ¡Hand up! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! ¡Listo! ¡A uno de Méndez! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Conta el gancho! ¡A guardia arriba! ¡Listo! ¡Por ahí! ¡Conta el gancho! ¡Hasta el gancho! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Ahí es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo de ver! Nuestros sponsors like to thank Lucas Oil, It Works, Everlast, Bellguard, Sparkstone, Memo Scalpody, Proversial Band, Ford Fiber, Davis Wire, Thompson Builder Maternals, Omega Products, and Western Manufacturing. Once again, thank you to all of our sponsors. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Abajo le doble! ¡Abajo le doble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Restira uno o dos ganchos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Vamos! 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 ¡Dale vuelta ahí! ¡Hombro también mete! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya fue todo lo que traía! ¡Vamos! 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 ¡Gancho a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pintura ahí! ¡Pintura ahí, Ricardo! ¡Pintura que regreses! ¡Erico! ¡Yeah! ¡Pintura ahí! ¡Pintura! ¡O peballo western! ¡Eso, pe massacre! ¡C wherein son en un ARC! ¡Con que Clara se pierde! ¡Con que carajo es. ¡Vamos! ¡Pintura en un ARC! ¡ uncomığıren en un ARC! ¡Vamos a la derecha! ¡Pintura en un ARC! ¡Vamos a la izquierda dentro de él! ¡Se llega dende! ¡Y миним mas陣 en un ARC! ¡Al parro dropping! cierra tu guardia, cierra tu guardia, gancho, gancho, derecha, vamos con todos a la derecha, vamos, vamos a ir, gancho arriba, gancho abajo, derecha, vamos, vamos, ya es todo lo que traía, ya, ya, Ricardo, jamás, espera, no, 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 y yo ya sé cuál es el sample, chicos, y esa es un paria, la verdad es que combates medidas extremas, como são, vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!